El municipio es muy satisfecho porque creo que esto también reúne a la familia en general donde han participado 18 equipos y eso hace también que chicos grandes, así como dice el intendente hace que se reúna en este hermoso complejo donde nosotros lo practicamos de luna a luna y también actividades deportivas en distintas disciplinas. Bueno, Núñez, lo que vos decías, la final un poco demuestra cómo fue el torneo, con qué ímpetu juegan, con qué ganas vienen las chicas y también los muchachos en las distintas disciplinas. Es así, bueno, justamente una hermosa final como ustedes pudieron apreciar, de buen nivel y bueno, eso también hace que ellos también durante la semana estén practicando acá en el lugar del complejo del polio deportivo San Juan Bautista, entonces también hace que el espectáculo salga de buen nivel y bueno, lo que buscamos justamente es la integración más que el resultado a veces porque lo que buscamos es que participe y que juegue, más allá de los resultados que por ahí se puedan dar en distintas categorías porque tenemos una A y una B, entonces eso también demuestra que hay bastante seriedad en esta disciplina en lo que estamos hablando. Núñez, ¿qué características tuvo? ¿Hay ascensos? ¿Hay descensos? Sí, hay, descienden dos y ascienden dos equipos, en lo cual van a ser los dos primero, primero y segundo y descienden los dos últimos de cada categoría. Esto también le da un ingrediente extra a querer ganar los partidos, ¿no? Sí, es así, justamente se da, diríamos, un poco de rivalidad porque por ahí quizás los equipos quieran permanecer en su categoría y algunos quizás quieren ascender, como hay muchos equipos que están bien conformados y bueno, que por ahí por cuestiones deportivas se dan los resultados y bueno, tratan de hacer de la mejor manera posible para que, más para que salga mejor el espectáculo. Usted decía que aquí se dedican a las distintas disciplinas en este complejo de lunes a lunes, pero se reúne toda la familia, ¿no? Bueno, además, como decía desde un principio, lo más importante de esto es que participan la familia en general, ya ahora estamos previendo hacer otro torneo de papibola y también donde participan en general los padres en general, los chicos, bueno, hemos hecho también un torneo para nenas y varones y bueno, donde hemos tenido casi 22 equipos y bueno, eso demuestra que también a través de los padres se insertan en este complejo para practicar justamente esta disciplina que es tan linda, ¿no? Núñez, esto no para acá porque sigue con el fútbol de salón, sigue con el voleibol también. Sí, ahora ya esta semana vamos a coordinar todas las actividades que se vienen con respecto al 148 aniversario de nuestra ciudad en la distinta disciplina que ya tenemos pensado hacer, así que lo vamos a reprogramar justamente la semana que viene para poder hacer todas las actividades durante el mes de agosto, ¿no? Ya está anunciado el 19 del Día del Niño aquí en este complejo. Sí, el intendente lo ha decidido hacer el 19, el fin de semana largo ese, el intendente ha dado la directiva de organizar, como todos los años, un hecho por la municipalidad, el Día del Niño justamente acá en el complejo del Polideportivo San Juan Bautista. ¡Gracias!